Primera vez que nos enfrentamos al gusano acuático, veamos que pasa Capítulo número... ¿Qué capítulo es? ¿Este es el 13? ¿En serio? ¡No! Capítulo número 13 del Calamity, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero quiero ir a explorar más, a conseguir más mineral criogénico Bueno, no sé para qué sirva, también quiero ver para qué sirve el mineral criogénico Pero si sirve para algo bueno, vamos a ir a la tundra a conseguir más Después es el día que nos volvemos a enfrentar contra el gusano acuático Tenemos una derrota porque una vez fuimos aquí al abismo y nos lo encontramos Pero no tuvimos ni una oportunidad de vencerlo, hacía demasiado daño Así que vamos a ver qué podemos hacer primero con el mineral criogénico Ah, también tengo lingotes sagrados, pero hacerme la armadura sagrada yo creo que no nos sale rentable ahorita Porque no hay armadura sagrada de invocador, si no mal me equivoco ¿Quién quiere rule? ¿What? Vamos a ver qué podemos hacer con el mineral criogénico Nada ¿What? Ahora sí ¡Ok! Vale, 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 es un mineral potente al parecer Compra el medidor de DPS, no, 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 no Aquí tengo el medidor de DPS que no me acordaba, me lo voy a dejar en el inventario ¿Podemos crear alguna armadura de invocador con el lingote criogénico? ¡Daño de súbditos, sí podemos! Ay, me pegué y todo ¿Sí podemos crearnos una armadura de súbditos? Pues no la hacemos, ¿no? Yo digo que sí Vamos por lingotes de esos Mis invocadores ahora son mejores que las del báculo óptico Muchísimo mejores ¿What? ¡No! No, no, no Ah, claro Ay, me estaba asustando Pensé que traía el Moab puesto, pero no lo traigo puesto Pensé que el Moab no me cancelaba el daño de caída Por eso me asusté, pero no, no lo traía puesto Uy, ya que estamos aquí Como dije, vamos a llevarnos todos los fragmentos de cristal que podamos También vamos a agarrar el mineral criogénico Todo el... Ah, uy, hace mucho daño esa cosa Ponte el accesorio de invocador ¿Este? ¿What? La tortuga está rota Ya necesita que la denfíen El panadero con el pan Ah, así se ve el mineral criogénico Por favor, ataquen Como que se asustan estas cosas ¿Y ese mineral? Ok, hay muchas cosas nuevas No entiendo nada Hay muchas cosas nuevas Esto sí me dejó muy sorprendido El mineral sagrado sale como si fuera cualquier otro mineral Eso está muy raro Y también suscríbanse al canal de Uncloy Eso, así se habla, Luffy Fija ¿Por qué haces tanto daño? ¿Y por qué yo no hago? No, no Está potente No puedo hacer nada Me iba a tomar una poción de espeleólogo Pero al parecer El mineral criogénico Como que brilla, ¿no? O sea, se diferencia bastante fácil Mejorate la vida Tienes toda la razón Tienes pero toda la razón A ver, si no mal Me equivoco Con la sanguinaria naranja Puedo crearme La naranja de sangre Ustedes me han dicho que está potente Así que yo creo que ya me la puedo crear Orbe de sangre Fruta Sí, tengo todo lo necesario Creo que solamente me faltarían frutas de vida Pero eso lo conseguimos fácil Así que vamos a la jungla subterránea A conseguir frutas de vida Nos tomamos una poción de espeleólogo Para poder encontrar más rápido Corazones de vida Y ojalá y no me muera Ya encontramos uno Es que no sé si sea por el calamity Me voy a morir, ¿en serio? Bueno, la fruta de vida Se encuentra muchísimo más rápido Ah, ya me pude llevar también El mineral de clorofita No me acordaba de eso Pues sirve también Que nos llevamos este mineral Perdónenme, por favor No Ay, ay, ay Ay, ay, ay No Solamente conseguí Una fruta de la vida Qué triste Aquí hay una Me la llevo Tengo dos Me faltan tres Bulbo Bulbos de plantera y un buen Esos no me preocupan Quinta fruta de vida Por fin Me voy Creo que ya tenemos lo necesario Para crearnos la naranja Aquí está No, amigo Me falta el orbe de sangre Para el orbe de sangre Necesito Parmear a la luna de sangre Orbe No Fuck Así que tenemos que esperar a que Ah, tengo una idea Ni modo Tengo que esperar una luna de sangre Oh, no No, ¿verdad? ¿No va a salir? No me puedo crear la naranja Hasta conseguir cuatro orbes más Necesito lunas de sangre Para el invocador de la luna de sangre Necesito Luna de sangre Entonces ¿Esperar? Podemos crear esta cosa El super dumi Para crear el super dumi Primero necesitamos comprarle Una os Al mercader Después conseguir de estas cosas Ajá Y maté una ardilla Muñeco de pruebas Aquí está Nos creamos uno Y ahora podemos crearnos El super dumi Aquí está Nos lo creamos Y no tengo ni la menor idea De que vaya a ser este super dumi Ok Ok Tiene un millón de vida Y con el DPS podemos Ok Me sirve Clic izquierdo Y clic derecho Se quita Vale, vale, vale Qué bueno es eso Vamos a la tundra subterránea A conseguir más mineral criogénico A ver si ya no me muero Este mineral criogénico brilla O sea que no necesitamos usar Una poción de espeleólogo Todo me lo llevo Mira cómo brilla Mira cómo brilla Vaya, vaya, vaya Así está muy cómodo Picar ese mineral Tiene un leve brillo Fuck Me mata Puedes crear la mejora Del Spirit Gilm Ok Ok Otra mejora ¿Por qué nadie me dijo De esta la vez pasada? También me la guardo Me voy cuando tenga Yo qué sé 300 Regresé en Nutril No No A ver Según yo ya podemos crear Lingotes Aquí están Lingotes criogénicos Nos creamos todos los que podamos 54 lingotes Y primero La armadura ¿No? Yo diría La armadura La armadura La armadura La armadura Esta de aquí Pechera de Dédalo Nos creamos Un peto Nos creamos Unas perneras O sea unos pantalones Y nos creamos El casco de invocador Este de aquí Ya está Armadura de Dédalo Esta armadura pues Ok Nos pone una pequeña invocación Aquí arriba A ver Me voy a quitar el traje Nada más para ver Cómo se ve Ay me gusta mucho Báculo de Golem Tengo entre estas dos Este que hace 100 de daño Y este que hace 75 Pero Ya tenemos forma de probar Cual es mejor Sacamos al Super Doomy Y primero vamos a intentarlo Con La torreta normal ¿Qué es mejor? ¿El escáner O el Golem de Dédalo? Mira El escáner llega A 600 de daño Por segundo Bueno Llega hasta Topes de 700 Pero supongo Que eso es el crítico Una cifra bastante buena ¿No? A ver Ahora con Los Golems De Dédalo ¿Cuánto daño haré? Parecen como de Rick y Morty Vale 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 700 Wow Wow Ok Miren este ataque La analguea Si Wow Bueno 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 Uff Señores Me gusta mucho como ataca Pero hay otra invocación Que estamos pasando desapercibido Y es El Báculo óptico No lo creamos 33 de daño Vale Pero son 2 200 No Bueno No Bueno Bueno Creo que si se nota ¿No? Por si solo No siento que sea mejor Uso el escáner O uso el Golem de Dédalo Ustedes deciden A ver Mientras están votando Voy a crearme Este nuevo accesorio Ahí están los lingotes Y nos creamos Un nuevo accesorio El Golem ganó por muchísimo 72% Vale Pues está claro Que vamos a usar entonces ¿No? Me hacen falta dos cosas Para poder ir a matar Al gusano acuático La primera El invocador Comida de mar se llama Vale Me faltan dos cosas Me faltan aletas Y estrellas de mar Y mientras vamos al mar Vamos a ver si se hace de noche Para que salga una luna de sangre Para conseguir orbes de sangre Una forma fácil de llegar al mar Es Severus Como el de Harry Potter Nos llevamos esto Y ya está Junto esta no era Bitch Está La poción zorra A ver Necesitamos estrellas de mar Y matar a unos cuantos tiburones ¿No hay estrellas de mar? ¿En serio? No me digas eso A ver Aquí hay un tiburón Este fácil Pero estrellas de mar No veo What the fuck ¿Qué suena? What the fuck ¿Qué suena? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me ataca? Una sirena What Anaíta La matamos ¿Eh? ¿Qué sea? ¡Ay! Me hace mucho daño La matamos Me da igual todo ¡Ay! 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 No pero sí ¡Ay! ¡Me hace mucho daño! La matamos con más de 90 mil de envidia ¡No! Me hace muchísimo daño Ya canjeando el jiji jija Porque piensan que me voy a morir De hecho debería de salirme del mar ¿No? Es más fácil aquí afuera Mira, mira Le hacemos mucho daño ¿Eh? Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede ¡Ay! ¡Claro! ¿What? ¿Qué me mató? No me dio nada ¿Y ese quién era? Anita la huerfanita ¿Dónde está? ¿Y Anita? Es mini jefe entonces ¿No? Es jefe No la estoy viendo ¿Verdad? Yo soy un ciego Levitas Ah, se llama Levitas Leviatán ¿No? Leviatán Aquí se ve Puede ser esta cosa ¿Pero y esto? ¿Y esto? Bueno Conseguimos una aleta Conseguimos solamente una aleta A ver Vamos a matar un Al desierto de Al desierto de gusano Vamos a matar al gusano del desierto Vamos a matar al desierto del gusano Porque Tienen toda la razón Me suelta estrellas de mar Yo creo que no nos va a costar mucho trabajo Invocamos 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 Nah, si me lo peto muy fácil Nah, si me lo peto ¿Te acuerdas, bro? ¿Te acuerdas cuando me costabas trabajo? Nah, pobrecito ¿Te acuerdas, gusanín? Vaya tiempos aquellos Cuando me mataba Mira, ni siquiera me muevo, bro Pásatelo en malicia A ver si es cierto A ver si es cierto Primero Activamos modo muerte Pam Ahora activamos modo malicia Pam Vamos, eh Intentamos al gusano El jefe que en su momento nos costó la vida Se me bajan los FPS a menos uno ¿Vale? Ay, si me lo peto Si me lo peto Oh, what the fuck ¿Cuántos proyectiles? Nah, ya me lo peté Nah, pa 45 estrellas Aletas Necesito más aletas Vamos por más aletas Tiburones Venid a por mí No, otra vez No, no lo ataquen No lo ataquen, mongolos Que nos revienta Si no lo atacan No nos ataca Me falta una aleta más ¿Y el tiburón? Ah, mira, sí Aquí hay una aleta Ah, mira ¿Te quedaste arriba, mongolos? Me voy Ya podemos crear el invocador del gusano acuático Se supone Sí, mira ¿Lo creamos? ¡Sí! ¡Vamos! Ahí ven Reparen los cañones Vale, 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 vale 5, 6, 7, 8 9 10 ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! Narjada ¿Qué puse? Naranja ¿Por qué todos dicen que no voy a poder contra el gusano? Naranja Por favor Aprende a escribir retrasado Aquí está ¡Lo creamos! Lo que nos costó crear esta cosita Naranja de sangre Vamos a ver qué hace ¡Wow! ¿Y ya? ¿Nos podemos hacer otra? Quiero crearme otra, eh No sé si sirva Pero podría intentarlo Lo intento después No se acumula Ah, qué triste Igual lo voy a probar, ¿saben? A ver Estamos listos Conseguí todos los accesorios que quería Sí F por un clock, muchachos Que no Todavía no, F Tenemos lo necesario ¡Ok! Lo puedo sacar del agua Lo puedo sacar del agua Sí Ah, bueno Así cambia la cosa Es que como yo me lo encontré en el agua Pensé que tenía que ser la batalla en el agua Porque yo me lo encontré como por esta altura Vale, vale, vale Entonces cambia muchísimo la cosa Vamos, 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 vamos Uh, ¿y ese cocodrilo qué? Vamos Vale, 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 vale Se viene Ponemos esta cosa Usamos pociones Nubes Torreta Y por último Invocaciones Que dijimos que íbamos a usar a los golems Vale, vale, vale Primera vez que nos enfrentamos Al gusano acuático Veamos qué pasa Ok, sí sale en la superficie igual Vale Ah, está cortito Pensé que iba a estar más grande O sea, más largo Sí, se puede Sí, se puede Claro que se puede Míralo, no hace nada Mira, mira, mira Los FPS se me bajan Pero eso da igual ¿Quién quiere FPS? Ya casi conseguimos adrenalina Vamos a tratar de esquivar bien todos los proyectiles Vamos a tratar de esquivar los proyectiles Hay que enfocarnos en eso Vamos a tratar de llevarlo hacia las nubes Que nos... Aquí están, mira Uf, va Adrenalina Usada Usamos adrenalina Vale, 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 vale Vale, usamos adrenalina Primera vez que usamos adrenalina ¡Y mira cuánto daño! ¡Oh, bien! ¡Oh! ¡Cuánto daño! Tenemos rabia No la guardamos No la guardamos Vale Gacheamos Me encierra Ok Podemos usar la rabia entonces Ya que veo muy poco probable Conseguir adrenalina Son muchos Pero muchos Proyectiles ¿Se ve mal? No me digan eso Vale, 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 vale Lo conseguimos, ¿eh? 7% Yo siento que lo vamos a conseguir Perdimos la adrenalina 5% Tengo más de la mitad de vida Evitamos los golpes De manera ¡Asombrosa! No hay nadie que escribe mejor que yo Un FPS ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿De verdad? Este es el Este es el jefe que Estaba muy complicado ¿De verdad? Pensé que tenía dos fases No te creo No te Fucking creo ¿De verdad? Este es el jefe que decían Que costaba mucho Segunda forma de la lluvia ácida Eh, ventajas de ir a un FPS ¿Qué quieres que te diga? Tenemos que derrotar a la lluvia ácida Mira Después de matar al gusano acuático Se desbloquea la lluvia ácida Post gusano acuático Se supone que esta es más poderosa ¡Wow! ¿Qué es eso? Se invocó algo Pero no veo que sea ¡Oh! ¿Es eso? ¡Oh shit! Hace bastante años ¿Estará aquí abajo? ¡Oh! ¡Es eso! ¡Wow! Yo también uso rabia Perro ¿Qué es eso? ¿What? ¡Morite! ¡Morite! Se murió De verdad no estoy entendiendo nada Solo sé que tengo el inventario Con cosas muy buenas ¡Uy! ¿Cuántos enemigos? Si uso una poción del ser ¿Afectará en algo? ¿Usamos rabia? ¿Otro Kraumaumair? O no sé cómo se diga Yo me invento los nombres Da igual Te vi perro Sal ¿Qué lo van a... Amelie Vale 99 ¡Gigi! ¡Señores! ¡Gigi!